porque lo manejan con una destreza y una soltura impresionante yo hago lo que puedo como ya veis ya se ve que el pescado se queda prácticamente crudo por dentro, sellado por fuera creo que voy a montar todo el plato conviene que esté completamente estiradito en la parte de abajo y ahora aquí encima le vamos a poner la primera parte de la salsa de ponzo al pescado, aquí en la parte de abajo aquí lo tenemos ya marcadito con la salsa y ahora le vamos a poner una capita de tomate el tomate sencillamente es un buen tomate triturado y un aceite de oliva muy bueno y fijaros que en cuanto conseguimos emulsionar un poquito el tomate con el aceite la textura tan maravillosa que se nos queda simplemente es aceite y tomate, nada más ha hecho bien justita la cantidad bien justita ahí tenemos esta es la parte del tomate ahora vamos a ponerle vamos a ponerle la otra capa de salmonete que va encima y esta la vamos a cortar a la inversa le vamos a poner la piel por encima para darle un poquito más de presentación se vea un poquito más bonito él lo monta más 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 centradito esta parte y con unos trozos uno un poquito más grande pero bueno cada uno es un plato que yo lo que quiero es enseñaros muchas cosas para que toméis ideas sobre todo eso que toméis ideas este plato si es traído a la práctica como a mí me gustan los platos completamente fidedigno no lleva ni le he puesto ni le he quitado nada absolutamente de lo que lleva el plato va en su totalidad ahora le vamos a poner la cebollita por encima ya sabéis que esta cebollita de la parte tierna de la cebollita a mí me encanta y aquí se le puede hacer una forma bonita había pensado cuando planeé la receta pues le he puesto alga nori pero no se la voy a poner porque no la lleva y bueno había pensado ponérsela pero no se la voy a poner hay otros platos que si llevan el alga nori por encima y que le da entonces ahí ponemos esta parte y ahora le ponemos algún ajito más aquí el ajito que estaba en la salsa vamos a ver el ajito es otra idea maravillosa para que veáis el ajito está macerado simplemente en soja pierde todo el bravío del ajo con la soja y queda un gusto muy agradable probarlo que lo ponéis un par de horas en la soja y el ajo pierde todo todo el picor fuerte del ajo toda esa fuerza y se queda maravilloso a mí me encanta es otro secreto que tenéis que aprender ahora le ponemos un poquito más de ponzo por encima y le ponemos algún ajito por aquí fuera para decorar el plato un poquito y ahí tenemos el plato prácticamente acabado voy a coger un poquito de papel va a ser muy difícil entonces ahora voy a coger el wasabi no sé si os he hablado de wasabi que va a llevar el acompañamiento del plato va a ser un poquito de wasabi sobre los cherry entonces el wasabi ya sabéis que es una raíz y que esta gente la tiene más fresca esto que tengo yo pues es el wasabi ya hecho pasta y metido aquí pero el wasabi original es una raíz una raíz fresca que la rayan en una piel de tiburón creo que alguno lo habréis oído y para mí es uno de los picantes más nobles que existen porque tiene la nobleza de que en el momento que lo tomas te pica muchísimo pero automáticamente se te pasa rápido es un un pasarse rapidísimo el picante entonces a mí me encanta este este tipo de picante entonces la tapa de hoy ya la tenemos aquí para acompañar con el tomatito y eso es todo no sé cuánto nos hemos pasado de tiempo porque no me gusta hacerlo tan largo pero bueno voy a tomar un poquito de oporto tele no sé que le apetece ahora pero ahora se lo doy hasta siempre no sé no sé